Y después de un día soleado con temperaturas cálidas, las cosas parecen cambiar. Así que hay que estar atentos a ese pronóstico. Tairi, tú nos cuentas más. Yo tengo todos los detalles. Nosotros estamos viendo la cara bonita del tiempo a lo largo de la nación, pero ¿qué les parece si comenzamos con un panorama más nacional? Donde estamos viendo ese riesgo de tiempo severo, donde se han registrado ya tornados. Hemos visto bastante precipitación y, por supuesto, esos poderosos vientos. Ahí precisamente estamos viendo desde Chicago, Michigan, ahí en partes de Indiana y Ohio. Estaremos viendo ese poderoso sistema de baja presión que se mueve hacia nosotros. Así que para las próximas horas veremos el panorama cambial y el riesgo de tormentas severas. Comienza a incrementar especialmente para nosotros, pero aquí desde el centro, desde partes de Memphis, Tennessee, estamos viendo que ese riesgo se mantiene más aumentado. Para nosotros ahí, conforme este sistema estará avanzando en horas de la madrugada, vamos a ver cómo algunas tormentas estarán llegando para comenzar nuestro día de mañana. Así que si tiene que madrugar, después de las 5, 6 de la mañana, veremos cómo algunas tormentas comienzan a desarrollarse y nos traen esa amenaza de algunas tormentas severas. Así que el impacto va a ser mayormente en la mañana en caminos del trabajo y la escuela. El sol si regresa en la tarde, podríamos ver algunas tormentas que se desarrollen que puedan tornarse también severas en horas de la tarde con el calentamiento diurno del día, los vientos poderosos superando ya de 57 a 58 millas por hora, donde se formen esas tormentas poderosas. Así que por supuesto, eso viene con la amenaza de rayos y algún granizo pequeño que también pueda caer de estas tormentas. Hoy alcanzamos extremos de 80 grados en el Parque Central. Un día como si fuese verano, mañana se vuelve a repetir. Va a ser un día cálido, incómodo y pegajoso, especialmente porque vamos a tener esas tormentas que estarán con nosotros. Para las próximas horas, las temperaturas estarán decayendo. Y en horas de la madrugada, después de las 3, 4 de la mañana, comenzaremos a ver cómo la precipitación comienza a llegar. Así que para los próximos días sí vamos a ver cómo las temperaturas comienzan a descender. Así que disfrutar los 80 que vamos a tener para el día de mañana, porque después del día de mañana, ese mercurio comienza a descender. Ahí ponemos en acción. Nuestro modelo nos muestra que esa nubosidad incrementa y este poderoso sistema que estará llegando en horas de la madrugada, en horas de la mañana, para comenzar nuestro día. Después de las 7, 8, 9 de la mañana, estaremos viendo esa precipitación con bastante intensidad. Después de las 9 y media, 10 de la mañana, vemos que el sistema comienza a alejarse. Ya comienza a despejarse un poco más, pero sí podríamos ver algunas tormentas que se puedan desarrollar. Y para esta noche nos quedamos con esa advertencia de inundaciones costeras para los condados de Nueva Jersey, Monmouth, Oceania, en partes de Middlesex y, por supuesto, en partes de Connecticut. Esto va a continuar para los próximos días por marea alta. Si lo sé, mi pronóstico extendido. Las temperaturas variables, la inestabilidad está en ese pronóstico, incluyendo el Día de las Madres, que se mantiene en los 60, pero después de la próxima semana, seguiremos en los 70. Así luce mi pronóstico. Paso con ustedes y más. Gracias, Tayri.